Hola a todos, soy Ryo. ¿Entre ustedes hay algunos que actualmente sufren la piel seca? Es decir, una enfermedad llamada cirosis o eczema cirótico. En mi caso sí. Actualmente estoy sufriendo la piel seca y esa me provoca el picor insoportable y el envejecimiento de la piel. Y lo peor es que cada invierno se empeoran mucho más los síntomas de la piel seca. Sin embargo, hasta la fecha la he dejado sin tratamientos apropiados. Pero la semana pasada, un amigo farmacéutico me enseñó un producto muy barato y a la vez muy efectivo para mejorar la piel seca. Así que en el video de hoy compartiré con ustedes este producto que va a ayudar a curar la piel seca. Es decir, la cirosis. Dicho producto es la vaselina. Creo que en sus países también se vende en precios económicos. Como 1 o 2 dólares estadounidenses. El papel principal de la vaselina es el agente oclusivo. Cuando tapamos una botella, el agua no se puede evaporar. Asimismo, como un oclusivo, la vaselina crea una capa protectora física sobre la piel que impide que el agua se evapore. El uso de la vaselina es muy sencillo. En primer lugar, aplicamos una lución hidratante en la piel seca. Luego, aplicamos la vaselina en la piel seca. Entonces, la vaselina va a impedir la evaporación del agua obtenida por la loción hidratante. Además del agua de la piel misma. De esta manera, usen la vaselina antes de dormir durante unos días. Entonces, se mejorará mucho la piel seca. Pero, hay dos cosas de que tenemos cuidado. Número 1, en el caso de las personas con mucho acné, es mejor no aplicar la vaselina en la cara. Es porque la vaselina puede tapar los poros de la cara. Así que puede causar el empeoramiento del acné. Número 2, a algunos no les gusta el tacto pegajoso de la vaselina. En este caso, al principio solo usen una poca cantidad de vaselina. Excepto estos dos asuntos, la vaselina no tiene la irritación de la piel de efectos secundarios. Por lo tanto, se la recomiendo a ustedes para poder mejorar la piel seca. Después de grabar este video, he aplicado la loción hidratante y la vaselina en mis piernas. Dos veces al día y durante dos semanas. Y como pueden ver ahora, se ha mejorado la piel seca casi completamente. Y ya no me siento comezón ni picor. En verdad, este remedio casero es muy efectivo para curar la piel seca. Se lo recomiendo a ustedes, sinceramente. Los talones agrietados se producen cuando la piel del talón se reseca. Así que aparecen grietas que pueden llegar a abrirse por la presión ejercida sobre ellos al andar. Provocando dolor y en algunas ocasiones, sangrado e incluso infecciones si no se cuidan. Aunque pueden aparecer durante todo el año, este problema suele ser más evidente en verano. Por estar en los pies y en concreto los talones, más expuestos al sol y al aire libre. A continuación, compartiré con ustedes un remedio casero muy efectivo para eliminar los talones agrietados y los callos en los pies. Usando unos materiales que se puede comprar fácilmente en el precio económico. Los materiales que ahora deben preparar son como siguientes. Una cucharadita de aceite de coco, una cucharadita de vaselina, una o dos cucharaditas de loción o crema que contiene un componente llamado glicerina, y envoltura de plástico, y bolsa de plástico. La preparación es tan simple. El primer paso, ponemos una cucharadita de aceite de coco en un recipiente pequeño. El aceite de coco, por su alto contenido en vitamina K, es uno de los mejores aliados para mantener la piel en buenas condiciones. Y no solo ayuda a la piel a retener el agua, sino que también elimina las células muertas. Ah, el aceite de coco se solidifica por debajo de los 24 grados. Por lo tanto, ahora lo voy a derretir en el agua caliente, para facilitar la mezcla con otros materiales. Esta vez agregamos una cucharadita de vaselina. El tercer paso, agregamos una o dos cucharaditas de loción o crema, que contiene un componente llamado glicerina. Y mezclamos todos los materiales bien. Utilice esta loción, ya que justamente contiene la glicerina. La glicerina es muy popular para suavizar e hidratar los talones endurecidos y agrietados. Ya completo. Ahora aplicamos bien esta mezcla en los pies. Especialmente en la zona agrietada. En mi caso, lamentablemente, no, afortunadamente, yo tengo la piel agrietada. Pero tengo los callos en mis pies. Como esta mezcla es efectiva para los callos también, voy a aplicarla en mis pies. Para mostrarles el uso de esta mezcla. Todo lo que vamos a hacer es aplicarla en las zonas agrietadas o ásperas de pies. Los talones agrietados también. Luego, envolver los pies bien con la envoltura de plástico. Luego, envolverlos otra vez con las bolsas de plástico. Mi pie de reciclaje. Y atarlas con la banda de goma elástica. Para que la mezcla se absorba mejor en la piel. Y para que podamos andar. Así dejamos 20 minutos. 20 minutos después, eliminamos las bolsas de plástico. Y masajeamos los pies con la mezcla sobrante. Hasta que se absorba bien en la piel. Vamos a ver la diferencia. Puedo ver que la piel de mi pie se ensuavizó más que antes. Debido al efecto hidratante de esta mezcla. Creo que usando esta mezcla regularmente se va a mejorar el estado de los talones agrietados. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta. Compartan este video en redes sociales. Y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!